Muy buenas gente, hoy vamos a hablar sobre el aposematismo en animales. Muchos preguntaréis qué es esto del aposematismo. Vamos a definirlo como un mecanismo de defensa que consiste en la presencia de rasgos llamativos que actúan como señal de advertencia, como señal de peligro, para disuadir a los depredadores. En otras palabras, lo podemos definir como una estrategia adaptativa que advierta a nuestro enemigo de que puede tener problemas si se enfrenta con nosotros. Nosotros seríamos las presas. ¿Cuáles son los rasgos más conocidos, los rasgos aposemáticos? En primer lugar, sin duda, tenemos la coloración. La conocemos como coloración aposemática. Los colores más comunes serían rojo, amarillo, blanco y negro. Son colores muy cromáticos y son colores que proporcionan un contraste muy fuerte, lo cual, digamos que hace muy buen efecto a nivel de señal de peligro. Hay otro visual que yo considero también importante, que es el del comportamiento. Cuando una presa está con un comportamiento muy agresivo, muchos de los depredadores prefieren capturar, digamos, otro animal con el que alimentarse que a ese animal, porque, digamos, que le va a costar un poco más de trabajo. Hay dos también que considero muy importantes, que no son visuales, que serían, por ejemplo, el del olfato, sería la emisión de olores y la emisión de sonido. Ahora después pondré un ejemplo y seguro que lo entendéis mucho más rápido. Y, bueno, también quiero añadir aquí que lo que es el aposematismo está muy ligado, en muchísimos de los casos, al mimetismo, pero son términos diferentes, ¿vale? Igualmente haré un vídeo aparte del mimetismo y sus tipos y lo entenderéis mejor. Estas señales aposemáticas son muy beneficiosas, tanto para las presas como para sus depredadores, ya que, digamos que ambos evitan posibles daños. Eso no quiere decir que todo depredador salga huyendo ante estas advertencias, porque considera la presa tóxica, desagradable o simplemente peligrosa, ¿vale? El riesgo está ahí y si el depredador se quiere arriesgar, se va a arriesgar. Pero es verdad que, por lo general, lo consideran lo que viene siendo en zoología, se conoce como presa de falta de rentabilidad, ¿vale? Como que no merece la pena arriesgarse, sin saber si es venenosa o no, si es peligrosa o no, teniendo otras opciones. Bueno, sin duda alguna, el top, digamos, los animales donde más especies poseen estas características, ¿vale? Este mecanismo de defensa es los insectos. Es una cosa brutal. Luego, digamos que por consecuencia, en donde menos serían los vertebrados, lo que vienen siendo aves y mamíferos, que también hay que los poseen, ¿vale? Ahora os pondremos algunos ejemplos. Luego tendremos todo lo del medio, anfibios, bueno, maluscos, reptiles, etcétera, etcétera. Voy a intentar poneros los ejemplos de especies o animales, digamos, lo más rápido y sencillo posible, lo más obvio. En el tema de coloración aposemática tendríamos, por ejemplo, yo que sé, muchísimo en el ámbito del anfibio, casi todas las ranas dardo, rana flecha. Podemos elegir, por ejemplo, la Tintorio, que me gusta bastante, o la Oreades, ¿vale? Que es preciosa y bastante peculiar. Añadiré por aquí la fotico. Luego, en el tema de los vertebrados mamíferos, ¿vale? Que, digamos, son de la inferior, de donde menos hay, voy a añadir en comportamiento agresivo al Ratel, ¿vale? El Capensi, que es un tejón. Es un animal que tiene un comportamiento muy agresivo y aparte con la uña, los dientes y todo, pues impone bastante, pero también tiene coloración aposemática, porque tiene lo que viene siendo un sombreado, un contrasombreado, vale, inverso. En el tema del olor, sin duda alguna, la que tengo que añadir es la mofeta, todas las conocemos, también tiene coloración aposemática, pero es perfecta para este ejemplo. En el tema de los insectos, es tan amplio y podríamos poner tantísimos ejemplos, ya sea de polillas, mariposas, que hay ni todo, escarabajo, pero vamos a decir las avispas, ¿vale? Todo el mundo conoce las avispas, el amarillo y negro con rayitas, eso se considera coloración aposemática, bueno, brutal. Si queréis, añadido un poquito de fotos de Vespa, ¿vale? Para que las veáis por acá. En el tema de las serpientes, bueno, en los reptiles vamos a añadir las serpientes, que es de los más conocidos, y vamos a hablar sobre las farsas corales y las coralillos. Una peligrosa de verdad, otra no, ahí viene el término que ya dijimos anteriormente que hay que explicar en otro vídeo, pero ambas tienen coloración aposemática, ¿vale? Y este, digamos, es un sistema de defensa, sobre todo con las farsas corales, ya que son inofensivas. Voy a añadir también otro reptil en el tema del sonoro, que todo el mundo conoce, sería la serpiente de Cascabel. Eso es una advertencia, una señal de advertencia, y es totalmente aposemática. Y, bueno, si queréis, añadir unos molucos interesantes, por ejemplo, la metasepia feferi, ¿vale? Tiene una coloración brutal, y también se considera coloración aposemática. El pulpo lunulata, ¿vale? Los anillos que tienen, también se consideran aposemáticos, de hecho, son como sinónimos de veneno, ¿no? De tóxico. Y creo que con todos estos ejemplos es bastante fácil de entender. No es muy complejo este término, tiene mucha similitud con otros muchos términos, así que los vamos a ir añadiendo en otros vídeos. Espero que se hayan entendido bien, espero que haya sido fácil de digerir, espero que os haya gustado, y próximamente más.